Eso no sé, ¿qué pasó a mí? Estarramos, estaríamos, estaríamos... ...y... ...pasaron... ...lo que sea, ¿dónde está Gocila? No, 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 no. No, ya hay esto, Gocila. No te había visto de hace años y creo que tus placas cambiaron de color. No, creo que sí, tus placas cambiaron de color. Pero... ...chestirito. ¡No se va a echar tirito! ¡Chicos, hay que correr! ¡Niun! ¡Niun! ¡Pfff! ¡Niun! ¡Niun! ¡Niun dragón, como que llame usted, no va a tirar a mis amigos! ¡Oye, como dice! ¡No, yo nunca jamás haría eso! ¿Y aquí? ¡No, no, no! Eso no puedo! Bueno, bromeo, no habla Pero está haciendo una forma Pero ya sé que no da ahorita Así que mejor Así que mejor No, ahora tiene mi brazo Eso no da mucho Además no me va a doler porque me transformé en super max Max Se necesita continuidad Ya, déjame, dragón Toma bastón, toma bastón Espera, va a haber una explosión A la de una, a la de dos Y a la de A ver si como me permiten Es que estoy corriendo Cuchilla, tú me vas a escapar de mí Creí que los dragones serán alérgicos al agua Pero veo ahora que sí Ah, tengo una idea Te llamaré Toro Toro es un buen nombre Y si tú nace casi Y si te llamaré Toro Amundo, dragón Mundo Chesito, no te sabrán A sus invitados Cien agujas Intenta Golpear Golpearme Pero sí Pegarme No quieres un bastón, dragón Droik Pцу Dúúúúúúúúúúúúúúúúúúna ¡Suscríbete! ¡Ay, no me Abraham! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quería una foto Nosotros teniéndome aventuras muy geniales Ya casi porque de verdad no están bien Nos metimos en esto, genial ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mundo que te llegan? ¡Ahora, adren, dime la opción! No hay que hacer nada